El día movido se va a dar en el día de hoy aquí en Fiscalía porque estamos a la espera de que se acerque Marcela Cunha y también el doctor Fernando Burlando, que ya está aquí en Chaco desde ayer a las 16.30, que va a sumarse a Bried y a Regín para, obviamente, acompañar a Cecilia en todo lo que respecta a esta causa. Mientras tanto, Fiscalía está en este momento con mucho movimiento. Recordemos que hoy ya no es feriado. Lunes y martes se trabajó solamente en el caso Cecilia, pero hoy ya están con, obviamente, presos regulares y demás detenidos que tienen que acercarse a Fiscalía a terminar todo tipo de declaración. Lo que respecta a la causa, Antonio, en este momento, ya se informa a todas las partes lo encontrado en el día de ayer, que, obviamente, fue el hallazgo revelador después de una declaración, aparentemente, de quebrarse Obregón. Ahora, al romperse el pacto de silencio y después de encontrarse las borsas, aquí estuvo César Sena. Lo que dijo en esos 15 minutos, para resumirlo, solamente 15 minutos, no aceptó preguntas, dijo, van a tener que comprobar que yo estuve en el lugar del hecho. Primero, ya al decir eso, está prácticamente confirmando que hubo un lugar del hecho y que algo pasó. Por eso el fiscal tomó con pinzas la declaración. Y en las próximas horas creemos que va a llegar Marcela Cunha. Hay una previa declaración de Marcela Cunha, ya en carácter de imputada. Una declaración que, prácticamente, es, a grosso modo, similar a lo que hizo el merenciano Sena en el día de ayer. Y ahora paso a César. César está con otro abogado, que es el doctor Osuna, y que ayer tuvo muchas incongruencias a la hora de relatar en televisión la asociación de los hechos y cómo él pensaba que las cosas iban a pasar, Antonio. Entonces llama poderosamente la atención que, obviamente, defienda a César Sena. Además, se lamentó de que se haya encontrado lo que se encontró ayer, porque dicen, y sin eso no hubiesen tenido ninguna prueba. Es durísimo, así como lo escuchás, pero así se refirió este abogado del caso en televisión en el día de ayer. Ahora, más o menos, Alejandro Emerenciano y Marcela Cunia, hablo de los jefes políticos de los barrios, del barrio Emerenciano, de los comedores, merenderos, de escuelas, se desentienden del hecho, pero a su vez, más allá de desentenderse del hecho, a ver, por lo menos a sabiendas de lo que declararon los dos, marcan como que eso pasó. O sea, dice, yo no estuve, pero pasó. O sea, pero no estuve ahí. Bueno, pasar pasó, claramente. Claro, es lo que se llegaba a... Pero tenés las fotos. Sí, sí, pero antes tampoco habían reconocido que algo había pasado. Claro, por eso digo, ellos reconocen que pasó. El tema que después de las bolsas... Claro. Claro, después de las bolsas, en el día de ayer, que agradezcamos que se encontraron el día de ayer porque lo que llovió aquí en Resistencia... Pero chicos, a ver si... O yo veo otra película. Yo creo que el caudal de agua... Entra una persona... Y eso aumentó un montón, 100 años. Desaparece. Sí. La imagen de ella entrando está y no está la de salida. O sea, es obvio que pasar pasó. Cada uno tendrá que hacer... Claro, pero el tema es que... En Merenciano, esas mujeres estaban a esa hora en la casa. Sí. Y el tema acá que los complica, que es lo que dice Alejandro, Gustavo Obregón, que es una de las manos derechas y que manejaba distintas situaciones políticas de Merenciano, llevaba y traía, es el que llevó justamente los dos bultos hasta donde ayer terminan contando, que es donde terminan encontrándolo. O sea, lo que Merenciano dice es pasar pasó. Ahora, yo no estaba ahí cuando pasó. Eso es la lectura que tenemos que hacer. O sea, está diciendo que alguien la mató. ¿Quién la mató? Exactamente. Compruébenlo. Fue una de las frases que se pudo dejar escuchar aquí entre los periodistas. Yo creo que le están abriendo el camino a Acuña. Voy a presentar testigos. Están todos apuntando a la Acuña. Sin dudas. ¿A la mujer así igual? Sí. Sí, Antonio. Y además, además de eso, hay que ver qué va a declarar César Sena que aparentemente también rompería el pacto de silencio y declararía. Lo ven dolido, está en la celda, lo ven caído. Por lo que contaba la familia, parecía un amor genuino y por defender a su madre, aparentemente está en esta situación. Termina siendo cómplice y demás. Y ahora sí, un dato que todavía no está confirmado, pero puede llegar a pasar en las próximas horas por lo que hablé con el fiscal. Pues se pueden librar dos órdenes de detención de dos partícipes secundarios. En todo esto, hablamos de Patricia Acuña, que es la hermana de Marcela Acuña, y Goya, que es su marido, por una cuestión del tema del celular, Antonio. Todos, recordemos, todos los imputados, milagrosamente del cielo, cambiaron el celular después de la fecha de la desaparición de Cecilia. Y este hombre también. ¿Y qué declaró ante las cámaras y ante el fiscal que se lo habían regalado por el día del periodista? ¿Y el otro celular, el viejo? No, lo tiré, total no lo iba a usar.